La Nostalgia de la Vida Con lo bonita y corta que es la vida Debiéramos de ser mejor amigo No sé cómo ni cuándo su fe vio Eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el señor a muerte los mandó Dejando para siempre este canto Yo le dije, farruquito mío ven con papá Él me dijo, papá, no que yo me voy con ruete Y en la curva mala de la carretera nueva Los dos encontraron para siempre allí la muerte Llora el que tiene una pena Llora el que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Llora el que tiene una pena Llora el que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Dejaron este mundo para siempre Los que los conocían todos vi llorar Pues pude presenciar Pásalo y fue en Sevilla Una tarde maligna y malogra Tu padre vuelve a casa y no te encuentra Y mira como un loco tu retrato Pasaron los días sin hablar con nadie Diciéndole al señor que lo ha llegado Yo le dije, farruquito mío ven con papá Él me dijo, papá, no que yo me voy con ruete Y en la curva mala de la carretera nueva Los dos encontraron para siempre allí la muerte Llora el que tiene una pena Llora el que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Llora el que tiene una pena Llora el que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Llora el que tiene una pena Llora el que tiene una pena La pobre de esta familia Llora el que tiene una pena